Desde el 6 de abril de 1960 ya Lester Mallory lo definía como una manera de llevar miseria y hambre. Eso no puede Shell, porque Texaco de aquí se coreaba en toda Cuba. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, me senten la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución, me senten la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución, invitándola a que se suscriban al canal de Jóvenes de Revolución, nuestros hermanos, ahí están. Son más duros que el caguirán, igual que el titán. Así que suscríbete al canal de Jóvenes de Revolución y participas a tus likes. Comparte la directa que estamos batidos en contra de la manipulación mediática, en contra del embelequerismo y en contra de la traición a la patria. Así que suscríbete a Jóvenes de Revolución, que lo dice el titán de Cuba. ¡Abrazón! Jóvenes de revolución, que lo dice el titán de Jóvenes de Revolución, que lo dice el titán de Cuba. ¡Abrazongo fortísimo! Esta noche estaremos hablando del bloqueo. Y es que, aunque fue el 3 de febrero de 1962, cuando el presidente de Estados Unidos, John Kennedy, oficializó el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, las medidas coercitivas contra la isla datan de 1959. Recordemos el memorándum de Lester Mallory. Desde el 6 de abril de 1960, ya Lester Mallory lo definía como una manera de llevar miseria y hambre a la economía cubana y así acabar con el gobierno y con el apoyo del pueblo al proceso revolucionario. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. La única forma posible de que el gobierno pierda el apoyo interno es provocando desilusión y desánimo a través de la insatisfacción económica y las dificultades. Todos los medios deben ser utilizados para reducir los salarios reales y así provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Como un cuento de nunca acabar, podría calificarse la política de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. La realidad es que el triunfo de nuestra revolución se convirtió en una piedra en el zapato para Washington. La postura firme en la soberanía e independencia de la revolución debilita a los Estados Unidos dentro y fuera del continente. ¡Eso es verdad! Después de que triunfa la revolución, automáticamente ya a los pocos meses comienza este proceso sancionatorio. Pero hagamos un poco de historia. Eisenhower, presidente de turno de Estados Unidos, acogió a los asesinos y torturadores de la dictadura de Fulgencio Batista, quienes huyeron con más de 400 millones de dólares perteneciente a los fondos públicos cubanos y puso en marcha un sinnúmero de acciones de amenazas, de coerción económica y de agresión contra los principales objetivos de Cuba. Eisenhower ordenó formar una organización integrada por los remanentes de la dictadura batistiana, exiliados en Estados Unidos, para dar cobertura a las actividades de la CIA. También pusieron a disposición de sus planes todo el aparato militar y de espionaje norteamericano, con el fin inmediato de organizar una fuerza paramilitar que llegaría clandestinamente a Cuba. En junio de 1960, las firmas estadounidenses Texaco, ESO y Shell interrumpieron el suministro de petróleo a Cuba y se negaron a procesar el crudo adquirido en la entonces URSS, todo ello como resultado de las presiones ejercidas por Washington. La ley de minerales combustibles de 1938 obligaba a las compañías a refinar petróleo del Estado cubano, cuando el gobierno así lo acordara. Pero las petroleras se negaron en rotundo a refinar el petróleo soviético. Curiosamente, en Argentina, aquellas mismas compañías sí refinaban petróleo soviético, lo que demostraba que, en Cuba, actuaban junto al Departamento de Estado de Estados Unidos para ahogar económicamente al país. Fidel Castro se lo advirtió una y otra vez. Si no cumplían la ley, las refinerías serían intervenidas. En respaldo al gobierno, el pueblo cubano inventó una frase jocosa con los nombres de las tres empresas. Eso no puedes, Chell, porque Texaco de aquí se coreaba en toda Cuba. Y así fue. Las tres compañías fueron nacionalizadas. Hoy ningún medio nos explica el por qué de aquella justa decisión del gobierno revolucionario. El 6 de julio de ese propio año, se aprobó la ley pública 86.592, que autorizó a Eisenhower a determinar la cuota azucarera cubana para los meses siguientes. La medida implicó la reducción de 700.000 toneladas de la cuota original, cifra que redujo casi a cero dichas importaciones. El entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, estableció ese mismo año el primer embargo sobre la Cuba revolucionaria. La guerra económica de Estados Unidos contra Cuba apuntó directamente a la principal fuente de ingresos del país el 6 de julio de 1960. El entonces presidente norteamericano, Dwight Eisenhower, suspendió la cuota azucarera comprada todos los años por su país a la isla. Días después, la Unión Soviética se ofreció a adquirir el azúcar rechazado. El 30 de septiembre de ese propio año, el Departamento de Estado anunció haber recomendado a los ciudadanos estadounidenses abstenerse de viajar a Cuba a no ser que hayan razones apremiantes para hacerlo. Eso me suena, me suena. Estados Unidos estableció nuevas categorías para informar a sus ciudadanos sobre los riesgos que pueden enfrentar si viajan al extranjero. En el nuevo sistema, Cuba cae precisamente bajo la categoría número 3. Cuba cae bajo la categoría 3 en la reestructuración de alerta de viajes a otros países para los ciudadanos norteamericanos. La categoría 3 significa, reconsidere viajar, según informó en una conferencia vía telefónica, Michelle Bernier-Toth, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares. Y espérate, que aún no has visto nada. Tenemos una noticia de última hora y es que la embajada de los Estados Unidos en Cuba ha emitido un comunicado, más bien una alerta, para sus ciudadanos que viajan al exterior, especialmente a Cuba, y aclarando que hay posibilidad de agresiones contra ciudadanos estadounidenses y por eso llaman a tener precaución a aquellos que se encuentran en el extranjero. Lo mismo, pero más barato. Sí, como lo vieron, esta sucia estrategia del gobierno norteamericano que data de 1960 no ha cesado jamás. Y como lo vieron, aún en la actualidad continúa muy de moda. Pero bueno, continuando con la historia, el 20 de octubre de 1960, el Departamento de Comercio dispuso controles estrictos y totales que estableciera la prohibición sobre las exportaciones a Cuba. Para octubre de 1960 se suspenden las exportaciones de Estados Unidos, exceptuando alimentos y medicinas. Cuba perdía así a los proveedores del 80% de sus importaciones. El 16 de diciembre, el presidente estadounidense emitió la proclama presidencial 3383, que redujo a cero la cuota azucarera cubana para el primer trimestre de 1961. Es así que las sanciones fueron escalando luego de la completa interrupción de las importaciones de caña de azúcar del país. El 3 de enero, ya del 61, Estados Unidos anunció el rompimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno cubano. En aquella fecha, el entonces presidente Dwight Eisenhower anunciaba el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y ponía un candado a la embajada estadounidense en La Habana. Así lo daba a conocer el entonces musero de la Casa Blanca, James Higarty. Ya en el gobierno de Kennedy, se caracterizó, además de la asfixia económica contra la isla, por promover el aislamiento político de Cuba a nivel regional e internacional. La invasión a Playa Girón y la crisis de octubre también acontecieron durante su presidencia. En medio de las fuertes tensiones en abril de 1961, Kennedy dio luz verde a una invasión militar contra Cuba organizada por Estados Unidos y con participación de exiliados cubanos. El ataque por la bahía de Cochinos en el oeste de la isla fracasó y reforzó la posición de Fidel Castro en su país y en el extranjero. El 16 de abril de 1961, Fidel Castro declara el Estado socialista en Cuba. Como hemos visto, todas estas acciones económicas contra Cuba fueron tiempo antes de implantar el bloqueo, que no fue hasta el 3 de febrero de 1962 que Kennedy firmó la orden ejecutiva 3447, que oficializó el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Pero fue en febrero de 1962, en plena Guerra Fría, cuando el gobierno de John F. Kennedy amplió el embargo, extendiendo las restricciones a las importaciones cubanas, en base a la Foreign Assistance Act, aprobada por el Congreso en 1961 y que permitía al presidente imponer estas medidas. Arrancó con toda su fuerza la política de asedio que, décadas después, han adoptado y expandido presidentes como Donald Trump y Joe Biden. Y no podía faltar que el 19 de febrero de 1962, funcionarios del Departamento de Estado visitaron Europa en busca de medidas represivas sobre el comercio con Cuba, por parte de países aliados. ¿Esto le suena a verdad? Eso me suena. Me suena. El Consejo de Europa es el principal y máximo organismo de derechos humanos en Europa. La Asamblea de la Resistencia Cubana ha traído, ante este foro, ha traído al Consejo, la propuesta de que se cree una comisión interparlamentaria internacional para poder investigar la participación plena del régimen comunista de Cuba en la agresión contra el pueblo de Ucrania. Lo mismo, pero más barato. Claro, familia. Como lo mismo, es la misma herramienta que utiliza Boronat en el Parlamento Europeo hoy en día. Hombre, aquí tiene razón, ¿eh? En marzo de 1962, se prohibió la importación de todo producto elaborado completamente o en parte con productos cubanos, aunque fuese fabricado en terceros países. Y en septiembre, Washington anunció la prohibición de tocar puertos estadounidenses a las embarcaciones que participen en el comercio con Cuba, con independencia del país de matrícula. Y estas medidas afectan principalmente todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, todo tipo de transacciones. Sancionan desde el buque que viene saliendo, da lo mismo si tiene cargo humanitario o no para Cuba. Ya en el 63 llega a la Casa Blanca un nuevo presidente de Estados Unidos, pero la misma política hacia Cuba. El presidente Johnson puso en práctica iniciativas legislativas de amplio carácter extraterritorial y genocida contra Cuba y su población. Asimismo, utilizó los alimentos como arma política al intentar prohibir los embarques hacia la isla y trató de dañar la comercialización del níquel cubano con naciones de Europa Occidental y la URSS. Eso es de gente muy cochina. Ya en el 69 llega otro presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, pero nada mejoró para Cuba. Durante su mandato se produjo un incremento de la hostilidad, los ataques piratas, el terrorismo y numerosas conspiraciones para asesinar a nuestro comandante en jefe. Los resultados de esta agresión directa a Cuba pudieron palparse con un enorme incremento de los atentados terroristas, el alzamiento en las montañas del centro de Cuba de grupos armados que asesinaban campesinos, los más de 640 intentos de magnicidio contra Fidel Castro, entre otras acciones que aún prevalecen. Ya en 1974 otro nuevo presidente, Ford, quien mantuvo la tónica iniciada con su antecesor en cuanto a la adopción de medidas transitorias de ajuste al bloqueo contra Cuba. En esta etapa destaca la revisión de las regulaciones de control sobre activos cubanos para establecer la política de aprobación de licencias. En enero de 1975 se aprobó la ley de comercio, que en su título 4 prohibió al Banco de Importaciones y Exportaciones conceder créditos a Cuba, con solo algunas excepciones. La administración de Carter en 1977, en una etapa inicial, trató de abrir un espacio de diálogos en áreas desligadas del bloqueo, pero en general se mantuvo todo el andamiaje de la guerra económica contra Cuba. Todas las intenciones de acercamiento a Cuba fueron infructuosas y torpedeadas por representantes del exilio cubano en el gobierno de Estados Unidos, pero con el recientemente nuevo presidente Reagan incrementó la hostilidad hacia Cuba. Se implantaron nuevas disposiciones para el recrudecimiento del bloqueo, que se extendieron a intensificar en el terreno de la propaganda con el fin de desarrollar presiones públicas contra la isla y fomentar la subversión interna. Siendo en marzo de 1982 que Cuba es incluida en la lista de países que brindan apoyo a actos de terrorismo internacional, lo que dificulta las exportaciones de ciertos productos sujetos a controles. ¿Cómo afecta esto a nuestro país y qué significa estar en esta lista? La consecuencia de eso es que dificulta más todavía el comercio y las transacciones desde todo punto de vista. Ningún país quiere comercializar con un país, con Cuba en este caso, al estar incluida en una lista de países terroristas, se dificultan más todavía las transacciones, hacen mucho más difícil las inversiones, las transacciones bancarias por este motivo. En octubre del 83 el presidente firmó la ley de transmisiones radiales a Cuba y comenzó a funcionar Radio Martí, con lo que Estados Unidos incurrió en un acto de agresión flagrante a la soberanía cubana. El presidente Bush padre en el 89 reforzó el carácter extraterritorial del bloqueo y en julio del 91 el Senado de los Estados Unidos impuso condiciones a la URSS para poder recibir ayuda exterior norteamericana, las cuales incluían el cese de la asistencia militar y ayuda a Cuba. El 23 de octubre de 1992 el presidente aprobó la ley Torricelli. Ya en el 93 Bill Clinton dio pasos fundamentales para la internacionalización y codificación del bloqueo, aplicó la ley Torricelli y se aprobó y ejecutó la ley Hans Burton, las cuales implicaron un recrudecimiento de las medidas hostiles hacia la isla. A la par, la OFAC publicó instrucciones destinadas a restringir los viajes de Cuba. cubanoamericanos y el envío de remesas. Y voy a hablar sobre todo de lo que está haciendo la OFAC. Pues bien, están chequeando todos los negocios y transacciones que entran y salen de Cuba. Sí, señores, sí. Han dado la orden de dar prioridad a todo lo que tenga que ver con transacciones originadas en y hacia Cuba. Sí, han pedido determinar e identificar las compañías norteamericanas implicadas. Han indicado también presionarlas, chantajearlas e incluso han llegado hasta el ridículo. Y el que me escucha y lo ha sufrido sabe de qué hablo, de orientar al Buró de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de agregar un nuevo formulario para ver cuál es el destino final de los automóviles que se exportan desde Estados Unidos hacia Cuba. Y aquí vamos a hacer un alto, familia. Queríamos hacer un poco de historia sobre el bloqueo para que esos que niegan su existencia vayan preparándose para lo que les traemos el miércoles. Sí, sí, el miércoles terminaremos este recorrido por lo que ha sido la guerra económica más larga en la historia de la humanidad y mediante la cual los diferentes gobiernos de los esclavos desunidos han tratado de obligar el espíritu del pueblo cubano. Así que ya lo estamos anunciando. El miércoles le traemos la continuación de este programa, pero no nos despedimos sin antes decirle que aquí, aquí no se rinde nadie. La trinchera de Girón se hizo más grande, se hizo una beta en el Caribe y hoy sigue derrotando con su ejemplo. Continúan los disparos contra el odio, hay un mundo en peligro y por suerte una Cuba donde no cabe el miedo, donde Girón es siempre. No te metas, no te metas, no te metas, mi tierra lista, mi cubanía, mi bandera se respeta. No te metas, no te metas, no te metas, de La Habana pa' Santiago, defiende lo tuyo cubano. No te metas, no te metas. Hasta la vista, compay. Otavole la yegua, cañón. No te metas, no te metas, no te metas, no te metas. No te metas, no te metas, no te metas. No te metas, no te metas, no te metas. ¡Sola banana! ¡Oh! ¡Oh! ¡He he he! ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. Los revolucionarios no se jubilan. En tanto puedan ser útiles, en tanto requieran de su servicio y de su esfuerzo. Un sueño, una promesa, una realidad. Un sentimiento firme, con gran lealtad. Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. ¡Suscríbete al canal! El joven Fidel encendió la luz, y tantos que demuestran su valor y actitud. Soberana, Atali Soberana Plus. Militantes del partido y de la juventud. Jóvenes doctores, maestros militares. El futuro de un país, demostrando que sí vale. Diciendo la verdad, en redes sociales y un nivel deportivo a esferas internacionales. Más de mi vida, no. ¡A tu mando ahí seremos! Firmese de la batalla, y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución. Firmese de la batalla, y a Cuba ponle corazón. Incansable nuestra lucha como jóvenes cubanos que peleamos con coraje por nuestra revolución. Seguimos en la pelea, asando nuestras manos y no nos rendimos porque aquí es el corazón. Mi combate es aquí, defendiendo a mi patria porque el ama me lo pide Cuba sigue, Fidel vive, la mayor de las astillas y la pela del Caribe Listo, como gallo de pelea, haciendo revolución, contra la marea Esta juventud no se tambalea, firme, puesto pa' lo que sea Un año, una promesa, una realidad, un sentimiento firme, con gran lealtad Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar La juventud de hoy, un pilar fundamental Jóvenes de revolución, que se te en la batalla y a Cuba ponle corazón Jóvenes de revolución, que se te en la batalla y a Cuba ponle corazón Jóvenes de revolución, que se te en la batalla y a Cuba ponle corazón Ratificamos que Cuba es de todos, con el pueblo y por el pueblo sigue estando la revolución Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante Digo, más a veces de la cuenta Adiós, Karen A Cuba ponle corazón Escucha, escucha, escucha un segundo, escucha un segundo No se te ocurra irte sin suscribirte en el canal Escucha, escucha, que sí, que tienes que ya, que ya Pero suscríbete en el canal antes de irte Y luego ya si quieres, te dejo aquí más material Hinchate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!